Y vemos al Tato, al vivo Tato, a Lucho, a lo que nos tocó inventarnos para poder pasar eso que está hondísimo ahí, eso está muy hondo, ¿sí o no Tato? Sí, horrible, hondo. Bueno, papá, saludos compañeros. Saludos, los amigos de Plumijeros. ¿Está bien? No, man. Saludos, los amigos de Plumijeros. Saludos, los amigos de Plumijeros. Chau.